Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué guys porque me he conocido probablemente? Sí. He visto 106 veces. 106 veces? 206 veces. ¿Qué? De dónde hacer? 106 veces. Me jackrapa que el grupo que más he visto fueron 8, nh"; OK, Jazz del Ch men. Uh-huh. Hot Ship 7, Kanye West 6. Ajá. ¿Pero 106 veces el Monsieur? ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste? La primera vez que lo vi fue en México en el 91 o 92 en el que vino al palacio los deportes. Hay un tema muy interesante contigo y Sergio Majer. Sergio Mayer actualmente tiene el cargo de, este, ¿qué? Secretario de... Representa a la cultura dentro de la Cámara de Diputados. Es correcto, y se le juzgó mucho. ¿Qué va a hacer este p***? ¿Es solo para mujeres? Pero yo dije, no, a ver, yo recuerdo que Sergio Mayer trajo a Bob Dylan. Sí, por ejemplo. Por algo lo pusieron a hacer esto. Cuando trajo a Sergio Mayer, a Bob Dylan te contactó. Me dijo, oye, me están ofreciendo a Bob Dylan, lo traigo. Le digo, güey, a mí no me preguntes, yo te voy a decir que sí. Le dije, mira, el momento de traerlo es ahora. Tiene un comercial de iPod, hay una película que se llama I'm Not There, en la que lo interpretan seis actores. Acaba de salir el disco Modern Times. Yo nada más le pedí a Mayer que me dejara estar de pegoste. Él nunca se deja ver, nunca lo verás. ¿No se puede ver a Bob Dylan? No, nunca lo verás. Yo sabido de grupos que turean con él y no lo vienen todo en tour. No, no, este, My Morning Jacket estaban así de, ay, Bob Dylan, tal vez podríamos ensayar algunas canciones de tal disco y tocarlas juntos. Ajá, tu mamá, güey. No, no ve a nadie, no quieres saber de nadie. Oye, diriges teatro. Sí. ¿Cómo empezaste a dirigirte? O sea, ¿cómo es tu agenda que tienes un programa de radio y además escribes de repente guiones de teatro y además te pones a dirigir? Desde muy chiquito supe que quería ser actor. No sé por qué. Cuando tenía yo como 10 años surgió Humberto Zurita y dije, ah, es una señal. También siempre supe que quería escribir. Sí, me metí a estudiar teatro, ¿no? Era yo el peor de todo. Así, estaban los regulares, los malos y yo. O sea, era el peor de mi salón como actor. El peor. Afortunadamente no tenía plan B. O sea, si hubiera dicho, bueno, si esto no funciona, pongo un puesto de jochos, tendría un puesto de jochos. Pero entonces tuviste que seguirle dando. Dijiste, ya, ni modo, ya estamos aquí. Sí. A la chingada y le seguiste dando. De hecho, aconsejo no tener plan B. Si tienes una red de protección, te vas a caer a la red de protección. ¿Tú dices forzar el plan A? Sí, no tener plan B. No tener plan B. O sea, yo no me salía neto en clases de acrobacia. Era así de, no, soy un gordo que no puede hacer nada. O sea, no sé qué voy a hacer. O sea, ¿qué hago con mi vida si no soy esto? Y al final la libré, la libré. Pero tenía yo un maestro muy ojete que me metió en la cabeza que yo era muy mal actor. Francamente, ahora me la pela este señor a dos manos. Estoy haciendo a Winston Churchill. Le he ganado todos los premios de actuación que hay en el país. O sea, que mire, se la pela. Sí tenías como muy guardado ese maestro, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, aprovechaste este espacio como para mandarlo a ch**as. Al maestro que me dio clases de actuación tres años. Dice su nombre. Que se vaya y ch**e a su madre. No puedo decir su nombre. No, no tengo. Es un personaje público. Se va a enojar, la va a hacer de pedo. Bueno, ojalá llegue a él. Ojalá llegue a sus oídos. Va a llegar a él, seguramente. ¿Y cómo pasaste de la actuación al radio? O sea, ¿cómo es que haces ambas cosas? Bueno, el radio fue una casualidad. De pronto había un productor que quería que René Franco hiciera un programa de radio. Y René Franco me propuso a mí. ¿Tuviste un muy buen rato en la taquilla? En la taquilla estuve 12 años. Sí. Y de repente decidieron... Bueno, yo decidí. Decidiste tomar caminos separados. Sí, llega un momento en el que hay que, ¿no? Y estuvo muy interesante porque hiciste algo que se hizo más exitoso que la taquilla, honestamente. O sea, lograste como... Mucha gente te conoció a través de René Franco, pero al final mucha gente te prefirió a ti. Y te siguieron con Dispara Margot Dispara, que es lo que haces ahorita. Bueno, no quisiera yo amarrar navajas con René. No, no sé. Yo tampoco, además, pero jalaste una audiencia. Bueno, sí, eso sí. Eres una voz diaria. Y mucha gente escucha, mucha gente como mamá. Estaría mal si yo no mencionara en esta entrevista a mi mamá. Me pidió, por favor, que te dijera lo mucho que te admira y te ama. Siempre tú. Ahí vas a grabar con Sergio. Ay, qué gusto. Sergio es muy inteligente, muy simpático. Mi mamá es esa referencia, como... Yo no voy a ver esa película porque dice Sergio Filita que está malísima. ¿Qué se siente ser la voz de mi mamá? No, no es cierto. De tanta gente. O sea, cuando he ido a tu programa como invitado, recibo este tipo de tweets como... Ah, la cara de Richie va mejorando. Ya estuvo con Sergio Zurita. ¿Qué se siente ser este referente cultural, esta voz diaria en la vida de las personas? No pienso en eso. No pienso en eso. Y por un lado está bien porque se te puede subir a la cabeza. Y por el otro lado está mal porque no aprovechas el momento a nivel económico, por ejemplo. Yo de repente siento que podría explotar más el éxito del programa haciendo otras cosas que me dejaran dinero. Pero en vez de eso escribo un libro. Un libro, este... A menos que seas Jordi Rosado, no vendes un perajo. Bueno, vendes, pero no ganas dinero. ¿No crees que las generaciones actuales están volviendo muy estúpidas? Yo creo que eso le pasa a todas las generaciones. Y hay que tener mucho cuidado con eso, con el... ¿En mis tiempos? Claro, quedas como... Estás chochando, ¿no? Sí, en mis tiempos. Por favor. Esta idealización del pasado es fea, es como destructiva. Digo, tener un poquito de nostalgia o algo así, pero por favor, vivirte la vida añorando el pasado. Yo no me regresaría ni un día de mi vida, ni un día. Y me dicen, ¿en qué época quisieras vivir en esta? En esta, que está bien chingada. Como dice Woody Allen, hay penicilina y excusados. ¿Cómo definirías lo que haces y por qué lo haces? Yo quería hacer teatro. Y de repente un día fui a ver una obra y dije, esto es una maravilla, esto es lo mejor que he visto. Y volví otro día y había como 25 personas en un teatro de 250 personas. Y dije, güey, esto a mí no me puede pasar. De alguna manera tengo que hacer que la gente vaya a mi teatro. O sea, de alguna manera me tengo que hacer conocido. Y el radio de pronto apareció por azar y el radio me dio eso. La gente se entera de mis obras por la radio y van. Y afortunadamente les han gustado. Porque es... Si has entrado un buen producto. Lo que pasa es que además el control absoluto de las obras que yo monto es mío. Y no monto basura. O sea, del teatro para afuera me prostituiré, haré videoblogs de comida, lo que sea, güey. Pero del teatro para adentro monto lo que se me pega a la gana. No, Cleopatra metió la pata. Y tampoco teatro experimental de ese que en el que nada más te están viendo la cara de idioma. Tampoco, ¿no? Pero vaya teatro, teatro. Haces algo fino, sí, haces algo fino. Haces un trabajo fino. Trato. Y como periodista. Soy bastante buen colorista de rock, por ejemplo. Escribo bien, de rock. Nos consta. Uno de tus artículos está en la página de Bob Dylan. Exactamente. En la experiencia de verlo en Las Vegas. Entras a bobdylan.com, pones Sergio Zurita y aparece mi artículo. Eso es lo que más orgullo me da en la vida a nivel profesional. Eso. Más que mi libro. ¿Puedo anunciar mi libro? Claro. Tengo un libro que se llama Aquí a Salta, en el editorial Cali Arena. Tiene poemas pornográficos como una oda a Beyoncé, verdaderamente cerda. Otra es Carleth Johansson, aún más cerda. Y la oda a Gal Gadot. La oda a Gal Gadot es bonita porque toda rima en ot, 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 ot. Lo cual no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué te vale tanto? ¿Por qué sin pena? O sea, ese tipo de cosas es muy natural hacerlas. Es como a este Sergio Zurita y a quien me plazca. No te creas. Tengo este y luego tengo otro que es un censor horrendo que dice no, no. Pero a la hora de la hora sí, cuando estoy al aire sí me vale madre. O sea, hay una especie de libertad ahí. O sea, ¿sabes qué me encabronan? Que digan, tienes un micrófono y tienes una responsabilidad. Su chingada madre tiene una responsabilidad. Un controlador de vuelo tiene una responsabilidad. Un neurocirujano tiene una responsabilidad. ¿Qué le va a pasar a la gente si tú vas, si va a ver tu show y no se ríe? ¿Le va a dar cáncer, güey? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo digo una pendejada al aire? ¿Qué pasa? Tienes otras... ¡Mana, güey! Te sobra una hora con 59 minutos. No, no, pero una pendejada que coincide grave. Uy, no hombre, qué cosa tan grave dijo. Te diviertes. Te diviertes siendo sinicote en tu trabajo editorial como en tu trabajo de radio. Tengo ese lado. Soy un terrorista. Puedo ser un terrorista verbal, ¿eh? Yo creo que eres un gran locutor y una voz bastante elocuente. Muchas gracias. Y te agradezco. No dejes de hacer radio. Digo, obviamente vas a ir haciendo radio, ¿no? Espero. Porque me lo pida yo. Pero sigue haciendo radio por muchos años. Sigue yendo a conciertos para que los puedas seguir reseñando, por favor. Eso haré. Gracias por ser una voz tan honesta. No, gracias a ti. Y ahora sí que aunque suene, aunque pueda sonar horrible, salúdame mucho a tu señora madre. No, no, no. De tu parte. Ya, en serio. Ya, en serio. De tu parte. Ya, en serio. Señora. Mamá, lo logré. Entrevisté a Sergio Zurita. Lo logré. Creo que este es el, así como para ti el logo de Bob Dylan, para mi mamá este es su mejor logo. Muy bien. Mi hijo entrevistó a Sergio Zurita. Sí, ya. Ya me puedo morir en paz. ¿Algo que quieras agregar, Sergio? Yo me enteré de tu blog, por el otro blog, el horrible blog que hace Richie de comida. Y yo dije, no, entonces lo vi. Me parece una gran idea. Y ahora sí que evitando los cebollazos, me parece que eres un, como dicen los gringos, a natural para la comedia. You're a natural. Ya. Ya, Sergio. Ya. Me estás enrojando. Pues gracias y provecho y gracias por la comida grata. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a Antonio y Libier por habernos invitado a la comida. Calificación a la experiencia. Este. ¿Cuántos Sergio Zuritas le das a la experiencia? ¿De cuántos puede haber? Es de 0 a 10. De 0 a 10. 324. 324. Ajá. Pobre el editor, te va a odiar. Que ponga 324. Va a tener que ponerlo 324. Muy bien. Yo le voy a dar su fantástico 320. Esto ha sido todo en esta edición de Ñamia Muestra Alganza con el señor Sergio Zurita. Gracias. Escúchenlo en el radio, compren sus libros, síganlo en sus redes sociales, vayan a sus obras de teatro, suscríbanse al canal y es hasta... Exacto. Que cuidado. Yo soy como Lucía Méndez, o como o hablo, así que ahora comeré. Lo siento, te detuve un poco de... Como hombre soltero, la comida fría me sabe más. Sí, rompele su madre. Su madre.